Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Sonriendo desde lejos me esperabas, y en la mesa la comida aún caliente y el mante. Y tu abrazo en la alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y una madre no se cansa de esperar. Y una madre no se cansa de esperar. Y una madre no se cansa de esperar. ¡Hasta la canción!